Manda de Contra.News.com y Contra.TV Hoy estamos de plácemas porque tenemos a la diputada Ale Gutiérrez con nosotros del Grupo Parlamentario del PAN. ¿Cómo estás diputada? Muy bien, qué gusto saludarte y saludar a todo tu auditorio. ¿Qué está en entre manos los diputados del PAN y concretamente tu persona? Bueno, primero que nada yo formo parte de tres comisiones. Presido Hacienda y Fiscalización, estoy en Justicia y estoy en Seguridad. En el tema de Hacienda y Fiscalización son temas rudos en cuestión de que fiscalizamos, que es una de las labores primordiales de los legisladores, checar que cada peso que se gasta tanto por gobierno estatal como por los municipios se gaste de manera adecuada y apegada a las leyes. Y aquel que meta la mano en el cajón es que sea sancionado. Que casi no hay, por cierto. Lo que queremos es que no haya, no se trata de castigar, se trata de prevenir. Hemos tenido ya varias capacitaciones también a los funcionarios del gobierno de los municipios. Lo que queremos es que cada vez estén más preparados y que sepan a qué le tiran si hacen algo indebido. Por otro lado también es importante porque nosotros aprobamos la ley de ingresos, aprobamos también la ley de ingresos del Estado. Hoy más que nunca importa porque cada vez Guanajuato recibe menos dinero y entonces estamos en una situación compleja. El próximo año, a ver qué va a ser, tiempo de bastas flacas y como decían nuestras abuelitas, hay que echarle agua a los frijoles para que rinda el dinero. No nos diga eso, diputada, en serio. Seguimos recibiendo menos dinero, las necesidades de los guanajuatenses siguen creciendo. Tenemos que ser muy hábiles, inteligentes y responsables para que los municipios y el Estado gasten el recurso en lo que más necesita la gente. No podemos gastar en ocurrencias y lo que queremos es que sean tiros de precisión y que cada peso se gaste solucionando los problemas de la gente. ¿Qué otro tema está entre manos? Nosotros traemos varias cuestiones en tema ambiental. Nos estamos acabando el planeta y todos tenemos una gran responsabilidad. Presente un exhorto para dejar de usar en la medida de lo posible el papel y yo les digo que también el buen juez por su casa empieza. Desde el Congreso tenemos que dejar de estar tira y tira el papel. Los municipios presentaban su cuenta pública que eran bonches y bonches de papel y ahora ya es con firma electrónica. Te ahorras gasolina, el personal que iba y venía y se ahorran las pilas de papel con las copias que sacaban. Y también el gobierno del Estado, también es importante que todas las dependencias dejen de usar tanto papel. Luego ya nada más es la costumbre de sacar papel. Cuando lo puedes mandar con firma electrónica, lo puedes mandar por correo, puedes utilizar tu teléfono para estar revisando información. Eso es en cuanto al papel. Hemos estado también haciendo campañas en las colonias, en los tianguis, para que empiecen a utilizar bolsa ecológica o bien que las señoras que van y compran, que traigamos ahora sí que nuestra bolsita, que no es para tirar a la basura de plástico, que si no sea de otro material, que podamos seguir utilizando. Y así encapié en el tema de las mascotas, porque independientemente de lo que estamos presentando aquí, que ya la iniciativa para que se considere seres sintientes, estamos trabajando de la mano con el gobierno del Estado para proponer políticas públicas para todos los municipios y que realmente se haga un trato consciente, que se esterilice, que haya castigo a quien maltrata. Sobre todo, sí. Eso es en cuanto a medio ambiente. Pero por otro lado, los niños, las niñas y los adolescentes son fundamentales para nuestro Estado. Hoy tenemos muchos niños que no tienen una familia, pero tenemos muchas personas que quieren adoptar. Lamentablemente el trámite es muy engorroso, y a veces pasa un mes, dos, tres, hasta un año, dos años, y no se puede concretar esa adopción. Para el niño es muy complejo, porque no entiende por qué no se puede ir a una familia. Y los papás también se frustran, porque ya lo tienen a veces conviviendo con ellos y no pueden estar ya de manera formal teniéndolo como parte de la familia. Hemos modificado más de 21 leyes para mejorar el proceso de adopción, cuidando mucho la integridad de los niños, las niñas y los adolescentes, pero sobre todo algo muy importante. Ya consideramos que el juez, a la hora de evaluar la adopción y poder la validar, debe de tener en cuenta, como algo muy importante, el tiempo que pasan estos niños y niñas o adolescentes en los hogares de acogida. Estos hogares de acogida son aquellos que deciden, en lo que se pasa en el plazo de adopción, tenerlos como parte de su familia. Y lo que queremos es que se considere para que ellos puedan tenerlos ya de manera formal, porque hay un lazo de cariño, amor y sobre todo ya convivieron mucho tiempo. Entonces creo que es muy válido. Insisto, no debe de haber ningún niño sin familia. Todos se merecen tener cariño y amor el resto de su vida. Bien, vamos a dar la oportunidad a la banda Contrapuntaria de que cheque su chamba, para que no sea nada más choro aquí. ¿Dónde podemos seguir en realidad el trabajo legislativo? A ver si se cristaliza este tema o no. A ver. Bueno, primero que nada, invitarlos. Al final de cuentas, son sus representantes que nos pueden mandar propuestas, aunque también es importante señalar que no solamente el trabajo legislativo importa y venir a hacer jugos, sino que también es importante hacer buenas causas, multiplicarlas y trabajar de la mano. Yo los invito a que nos sigan en las redes, como Alejandra Gutiérrez en Facebook, me pueden también encontrar en Twitter y en Instagram. Y insisto, es bien importante trabajar de la mano con ustedes. Entonces, hay muchas obras buenas que podemos hacer y lo hacemos juntos, desde plantar árboles, cuidar a los animales, ir a visitar a personas que tienen algún tipo de problema o de necesidad y todos podemos poner nuestro granito de arena para hacer la diferencia. Perfecto. Diputada Ale, te agradecemos muchísimo y bueno, estamos pendientes de la chamba legislativa. Un gusto, saludos a todos y síganos en las redes. Hasta luego. Aquí es cuando me saluda la diputada. Me interesa un beso. Gracias. Gracias. Gracias.